Para mí la vocacional es una etapa muy bonita. Quiero estudiar Ingeniería Mecatrónica. Yo me basé en el área en la que estoy, que es máquinas con sistemas automatizados. Movemos bastantes materias que ya he llevado, como es la electrónica, la robótica, la mecánica, y la verdad me gusta bastante esa combinación y por eso quiero Ingeniería Mecatrónica. Mis padres han sido para mí todo, la verdad, mi completa inspiración. Desde chiquito me inculcaron mucho los valores policlínicos y quería venir yo a demostrarlo por mi propia cuenta. La estoy pasando muy bien, me siento muy orgulloso de pertenecer a esta institución. Es algo, la verdad, muy bello que me está pasando.